El viaje número 236 en Brasil O sea, acá, mirá, atención, pista No sé qué serás con rebaladiza Se nos hizo de noche lo que no queríamos Está ocurriendo Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de La Utopía de Vivir Estamos saliendo de Curitiba Después de dos semanas pasando la bomba Pero bueno, ya tocaba seguir viaje Estamos saliendo un poco tarde para nuestro gusto Porque hoy tuvimos un problemita con la camioneta Se nos ha perdido la rosquita de... La etapa del depósito de agua Del depósito de agua, no podíamos andar sin eso Por suerte, con ayuda de amigos y buscando Hemos conseguido en la casa de repuestos Y hemos podido comprarla Porque eso nos da un poco de miedo Aunque en Brasil haya traffic No es muy habitual conseguir tantos repuestos Así que, solucionado eso Almorzamos hace un rato a las 4 y media de la tarde Y estemos agarrando ruta Camino a Perú y Ibe Pero no vamos a llegar a Perú y Ibe Porque estamos entre 350 y 390 kilómetros de ahí Para que sepan, Perú y Ibe Ya está en el estado de Sao Pablo Y queda en el sur de Sao Pablo En la costa precisamente Vamos a ir para ahí Que están unos amigos Que nos dijeron que pudieron trabajar el fin de pasado Así que también vamos a trabajar este fin de ahí A estar un poco en la playa Que ya la extrañamos Que hace dos semanas que no estamos Por lo pronto vamos a ir a un posto A dormir acá a 70 kilómetros de Curitiba Para descansar y mañana agarrar ruta tempranito Ahora lo que vamos a dejarles Van a ser imágenes de la ruta y el atardecer Acá en las afueras de Curitiba Acá estamos en el lugar preferido de la Gordi Ella el 90% de las veces va ahí Salvo cuando hace mucho calor Que no le gusta Se va para atrás con el ventilador Pero si no siempre está ahí la gordita Se nos hizo de noche Lo que no queríamos Está ocurriendo Así que Bueno Nos quedan creo que 20 kilómetros ¿No amor? Exactamente Nos quedan 25 kilómetros Se hizo de noche Sabíamos que iba a pasar Y bueno La verdad que le estamos poniendo a la mejor Estamos tratando de no entrar en tanto pánico La verdad que Nos pone un poco nerviosos Las rutas de noche Las rutas brasileras son complicadas Acá estamos descendiendo de un morro bastante alto Y estamos rodeados de camiones Básicamente son todos camiones Pero miren acá Miren acá que oscuro que está Conan Y bueno acá Parece que es más de día Pero está re oscuro también Gente no se ve lo oscuro que está Por las luces Claro La cámara puede tomar un poco ahí lo que está pasando Pero básicamente Estamos con el GPS Para adivinar un poco las curvas y contra curvas Que vienen ahora sucediendo Los pueden notar Como ahora Vamos a subir un morro Como el Perlín ya está trabajando Porque de fondo se debe estar escuchando No, no, da igual Pero de noche la verdad es que no nos gusta manejar Y menos Esta clase de ruta Que son muy de curva, contra curva Subida, bajada Camiones en el medio Pero bueno Quedan últimos 23 kilómetros Y mañana nos quedan como 300 kilómetros más Que lo vamos a hacer de un tirón Mañana nos vamos a preparar el fibro Y a dibujar la raya Así que bueno gente Nos vemos mañana Hasta mañana Hasta mañana Hola, buen día amigos de la Utopía ¿Cómo están? Es muy temprano Recién amanecimos Son las 6 y media de la mañana Como ya saben Dormimos en un posto Allá al fondo lo pueden ver Atrás mío Está el Perlita Nosotros elegimos el estacionamiento Frente al restaurant Acá también hay otro motorhome Decidimos dormir acá Justo al ladito del posto En realidad es todo parte de un mismo predio Porque bueno Como pueden ver Ya los camiones De a poco están yendo Ayer yo conté No menos de 50 camiones 50 Así que imagínense La cantidad de camiones que había Estaba totalmente colapsado Nunca había visto Una estación de servicio Con tantos camiones La aplicación Yoverlander Nos dio este punto Donde había lugar para estacionar Wifi Baños libres Ducha libre Así que optamos por elegir esta Y bueno Ya Flor está terminando De arreglar la camioneta Preparamos los matecitos Y continuamos ruta Nos quedan 235 kilómetros Hasta el sur Del litoral Del estado de Sao Pablo Cerca de la ciudad de Sao Pablo Así que bueno Esperemos que tengamos buena ruta Y nos vemos allá Amigos Acabamos de ver un cartel Que no llegue a filmar Que dice Próximos 20 kilómetros Camino sinuoso Derecho con altos índices de accidentes Atención Derecho con altos índices de accidentes O sea Acá Mirá Atención pista No sé que serás Rebaladista Ahí va Hay que tener mucho Mucho cuidado Por suerte Todavía es tempranito Pero nos quedan 20 kilómetros De subidas Y bajadas Con esta vista Igual espectacular Esta vista Que es A nosotros A mí nos encanta Mucho el verde Todos estos paisajes Nos hacen acordar A Bolivia Cuando estuvimos viviendo En la Yunga En Coroico Que estuvimos dos meses Rodeados de verde Así que Le damos Dejamos el videito arriba También para que lo vayan a ver Estamos llegando al peaje Peaje número 236 En Brasil Hoy buen día Tutupén Tapón Frigato Chao Creo que le dijo Que no tenía ticket No amor No no Me preguntó Si necesitaba el ticket Y la verdad Es que vamos a ahorrar De papel Vamos a contribuir Al reciclaje Y a economizar el papel Así que le dije Que no Florencia Dos meses en Brasil Y todavía no entiende Lo que dice el señor Bueno Ahí pasamos El peaje Para la bienvenida A Sao Pablo Sí Segundo peaje Ya desde Curitiba A Sao Pablo Sí Segundo peaje Pero en Brasil El 1845 Sí Sí Ya 8 reales En esta ruta Para llegar a Sao Pablo Lo que tiene Brasil Es que las rutas Están en muy buen estado No amor Sí La verdad Que bastante En buen estado Hay algunas zonas Siempre ahí Mediabacheadas Pero por los camiones Que hay Es increíble En buen estado Que está Necesitan que esté En buen estado Por la cantidad De no solo camiones Sino también vehículos Que transitan Estas rutas Tengan en cuenta Que estamos Yendo hacia Una de las ciudades Sao Pablo Es la capital Financiera De Brasil Es la ex capital De Brasil Y es la ciudad Más poblada En toda Latinoamérica Así que Tiene algo así De 20 22 millones De personas De habitantes Así que bueno Las rutas Tienen que estar Imponestadas No gente Nunca vimos Tantos camiones En ningún país Que estuvimos Increíble Increíble La cantidad De camiones Que hay Por estos lados En Brasil Ahí los pueden ver Igual Siempre estamos Rodeados De camiones Gente Veníamos bien Pero faltando 150 kilómetros ¿Qué pasó amor? Bueno Escuchamos un ruido Muy feo Así que Inmediatamente Baliza Nos tiramos A la banquina Apagamos la camioneta Ahora Recién abro el capó Por eso me ven Con el chalequito Por seguridad Siempre que estén en la ruta Y pase algo Chalequito de seguridad Para que nos vean Se ponen los deflectores También para que vean Que estás en la banquina Por alguna Alguna situación en particular Detecté Perdón De que una de las bujías Salió despedida Se desenganchó Así que bueno Ahora Aparentemente Puede ser que no sea Algo tan grave Perdón Voy a agarrar la cámara Y voy a Mostrarles Estamos en la ruta Perdón La desprolijidad Acá les quiero mostrar Esta Es la bujía Que salió despedida Por ende Empecé a escuchar El ruido feo Que escuchábamos Es que la camioneta Estaba El perlito Estaba funcionando En tres cilindros Por eso El ruido feo Pero Básicamente Es de la bujía Ahora Una vez que enfríe Un poco El motor Porque yo tengo que meter La mano Con la herramienta Las mangueras Están trabajando A alta temperatura Por ende Están muy calientes Disculpen las desprolijidades Que Como pueden ver Los camiones Pasan Todo el tiempo Miren Todo el tiempo Estamos en la banquina Al lado de la ruta Así que bueno Vamos a esperar un rato A que baje la temperatura Y ver si podemos Volver a conectar La bujía Y bueno Volver a la ruta Por suerte Creemos Que no va a ser Nada grave Esperemos que así sea Bueno gente Acabamos de arrancar El perlita Ahora les voy a pasar Con el mecánico Que les dé el parte Bueno Buenas Esperamos que Que se enfríe un poquito Las mangueras Flor me puso un trapo Me puso un trapo Para no quemarme Me puso un guante Y volví a colocar La bujía Le di una buena apretada Y bueno Acá estamos probando La camioneta Otra vez en ruta Y esta situación Ya nos había ocurrido En Invituba En el sur Sur de Santa Catarina Teníamos esta bujía Que se salió ahora Y la bujía número 3 De floja Por lo cual No estábamos teniendo La compresión Que necesitábamos Por ende No teníamos tanta fuerza En el vehículo Y bueno Ahora El ruido que escuchábamos Era Al salirse La bujía Liberaba compresión Por ahí Entonces Ese era el ruido Pero el ruido era horrible Era horrible Así que bueno Ahora estamos probando El perlito en la ruta Esperemos que la bujía No se vuelva a salir Y de igual manera En Peruhive Le vamos a dar Una vuelta de tuerca A todas las bujías Sí Porque acá lo hicimos Medio rápido Estábamos al lado De la ruta Con todos los camiones Y bueno Pero bueno Ya volvemos a la ruta Y esperemos llegar Nos separan Ciento y pico de kilómetros 143 kilómetros Gente Estamos a 15 kilómetros De Peruhive Y todo esto Es plantación de banana Todo esto Es plantación de banana Bueno Conan está muerto Porque manejó un montón Ahí están estos dos Que no los podemos deshacer No los podemos deshacer De estos dos pibes Che Le fue bien el fin de pasado Miren como vienen Lleno de bolsa Ahí está la berly Y el perlita Lo dejamos Más atrás Así que bueno Estamos acá en Peruhive Llegamos bien Estamos acá en la sombra Y esta es la playita Así que bueno Ahora vamos a descansar un poco Vamos a ponernos al día Con los chicos Y después les vamos a mostrar Más de la playa Bueno gente Estamos fuera a almorzar Bueno amigos Miren Tenemos terrible mesasa Son casi las 2-3 de la tarde Tenemos un revueltito De verdura Con huevito Que preparamos Vamos a hacer unos sanguchitos Con choclito Mayonesa Y acá tenemos una salsa De callaza Gente De callaza La verdad que es muy rica Nos dieron Nos regalaron En el bar Alquimia En Curitiba Y además Tremendos chops Miren estos Terribles chops Que los vamos a estrenar hoy Para hacer Fernecito No justamente cerveza Un regalito también Que nos dieron Los chicos De la pequeña Pompi En el sur de Brasil En Torres Gracias Gaby Muchas gracias Miren cuánto tiempo Lo tuvimos guardado Hoy va a ser el día En Sao Pablo Vamos a tomar Un rico fernecito Compartir con amigos Frente a la costa del mar Así que bueno Vamos a disfrutar Desde la próxima Hice Oiga Hice 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 Estamos en un nuevo día en Perú Ibe, acá podemos ver que tenemos desde tempranito El puestito armado, Flor está en el puesto y vamos a mostrarles un poco de la playa de Perú Ibe Vamos a recorrer un poquito, vamos a meternos, hoy estamos en día sábado, día donde mucha gente de Sao Paulo baja para las playas lindantes del litoral Algo que hay que destacar es que hay muchísima gente, muchísima, muchísima gente, hay muchísimos puestos en casi todos los lugares Podemos ver puestitos como este, acá también vamos a crear la cámara, allá tenemos los kioscos que le dicen, donde la gente para a tomar algo Y bueno, los paradores abundan, abundan, hay muchísimos paradores Estoy muy contento ver esta cantidad de gente disfrutando en la playa, que haya tanto movimiento Que se siente como un clima de festividad que no lo veníamos sintiendo Dejamos atrás el sur de Brasil para meternos en el sudeste Estamos en un nuevo sector de Brasil, así que bueno, vamos a ver con qué nos sorprendemos Por lo pronto nosotros el día de mañana nos vamos a ir para la playa de Santos Que queda en la parte centro de Sao Paulo, es la playa más cercana a la ciudad Por ende, muchísima más gente nos vamos a encontrar en esas playas Vamos a ir a conocer, nos encontramos a unos 70 o 90 kilómetros más o menos de distancia Así que mañana bien tempranito vamos a ir para esas playas y vamos a ver cómo nos vamos Bueno, amigos, bueno, llegó la noche en Perú Ibe, estamos con el puestito armado como lo pueden ver Estamos con el puestito armado, atrás está el parque de diversiones Pero lo que me llamó la atención en la noche de hoy en Perú Ibe Es que se armó la samba, hay samba, hay música Así que bueno, vamos a ir a mostrar un poquito Nos vamos acercando a Río de Janeiro Y a poco la música carioca empieza a florar Bueno, amigos, queríamos compartirles un poquito de la noche brasilera Un poquito de la noche Perú Ibe, Sao Paulo Música samba originaria acá del Brasil La verdad es que se siente ese saborcito rico a Brasil Y bueno, nada, seguimos trabajando nosotros Turno noche, llegó el turno noche Así que también estamos aprovechando que es noche de sábado Por ende, la gente está a full Acá tenemos la mesita Allá tenemos el parque de diversiones Acá las chicas van a bailar un poquito de samba Mirá, lo tenemos a Richard Si quieren ver, si quieren ver mucha samba Tienen que ir a donde queremos estar, ahí a YouTube Awww Qué lindo ¡Gracias!